A casa llena en Beverly Hill Manor se estuvo celebrando el cumpleaños de uno de los empresarios dominicanos más exitosos del área triestatal, Antonio Cabrera, cariñosamente Tully. Para su sorpresa, relacionados con este exitoso dominicano, llevaron un mariachi a todo dar cantándole las mañanitas a Tully. Antes de mañana, mirá que llamaba misión. Antonio Cabrera dio las gracias por la asistencia masiva al lugar. Fue una sorpresa extraordinaria. Lo único que yo le hice es, este mariachi también, una dama con una voz fascinante, que Dios prometía esa voz. Pero en realidad, gracias a mi amigo, mi compañero, tanto José Miguel Rodríguez, como Comunidad de Estrella, que son las fuentes principales del desarrollo de nuestra empresa. Sin ellos no hubiese sido posible llegar donde hoy en día hemos llegado. Me siento emocionado, no me imaginaba que iba a hablar. Toda la noche se bailó sabroso con los toros band y la gran manzana. La nena del gym tiene una cosa que tiene los palos, muchachos, muchachos, que el gym le queda bonito, el gym le queda bonito, el gym le queda bonito, el gym le queda bonito. A las mujeres le queda bien todo lo que se pone, sobre todo le queda bien los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones.